Vale, en la segunda pista, perfecto Pues vamos a continuar Espera, ¿lo he puesto a grabar? Vale, sí, sí Pese a que había puesto a hacer directo Vale Ahora hay que encontrar el otro camino otra vez ¿Esto cómo quito esto? No, no puedo quitarlo Vale Así ya tengo un poquito Tengo escudo porque lo voy a necesitar seguramente ¡Uh! ¡Qué milagro! Menos mal que me he dado cuenta Menos mal que pita, porque si no La primera muerte En los primeros segundos de episodio No tiene que quedar mucho juego ya, ¿eh? Tenemos el último poder Imagino que esta será la última morra ya ¿No? Vale, es por ahí Yo por aquí arriba Vale, por ahí arriba Por donde he venido Todo esto está cerrado Mira, aquí hay para dejar un poquito De cuerpo Vale Otras tantas puertas Por arriba hay que ir Vale, no Hay que dejar cuerpo Hay que ser pequeñito, vamos Vale Hay que ser pequeñito Hoy creo que lo voy a terminar Que no sé si quedan como nada Queda poquito Como una media horita Por así Vale, soy invisible Vale Me cago en tu vieja, chaval Como me la has visto O sea, va muy Vale, hala No quería hacer eso Qué cabrón, ¿eh? Cómo Está atento, ¿eh? No, no, no No, no No, no, no Qué hijo de puta Pero bueno, a ver ¿Por qué me ha visto atrás? ¿Por qué me ha visto? Si el bicho no hace ruido Joder, desde aquí No es muy justo El bicho no ha hecho ruido, tío Caca, encima me ha quitado la electricidad Pues voy a usar la invisibilidad con él Vaya Qué tal, ¿vale? Queda, coño Cabrón, hijaputa Caca less Me vas a comer los huevos, chaval Oh, mira, va a poner una de estas cosas aquí Nos voy primero por aquí Vale Hostia, este se ve el puzzle El último puzzle, eh Se ve que este va a ser el último puzzle Y te la Tío Vale, este va a ser el puzzle de controlar ¡No! Mierda, la cagué, Manuel Es que no, menos mal Bueno, ¿qué? ¿Te levantas, hijo? Hostia, ¿eh? ¿Cómo tarda en levantarse, eh? Vale, nada Vale, eh, ha abierto una puerta Pero... Vale Ah, necesito ser grande ahora, tío Pero... Si no puedo ser grande Hostia, ¿eh? Claro, es que no puedo ser grande, tío No puedo romper esto Vámonos, espera, espera, espera Joder, soy tonto Y los puzzles están muy rebuscados ya Están muy, muy rebuscados, ¿eh? Madre mía Madre mía Si están rebuscados los niños estos Es que necesito Necesito ser grande para romper esas maderas, tío Bueno, un poquito más grande No del todo ¡Eh! Quieto Ahora soy... Powerful ¡Hola, D! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis puertas ¿Qué por aquí? ¿Qué por aquí? El problema ser grande Que lo volvería a decir El problema de ser grande, tío Es... ¡Uh! ¡Eh, cabrón! Vale Ya tengo eso ¿Se abre la otra puerta? Vale Ya lo tengo Tengo la bola Vale, vamos a investigar un poco esta zona Hello ¡Oh! ¿Esto es poder? Más poderes Desarrollar un tercer tentáculo Tres de nueve ¿Cómo que tres de nueve? ¿Cómo que un tercer tentáculo? Pero si no hay más... O sea, ¿cómo puede haber más poderes? No lo entiendo Si el cuerpo... ¿Y si el bicho no se puede hacer más grande? Pues igual Tengo lo que quería Que era esto Así que no, vamos ¡Eh! La ascensora web Coño Con que el bicho se haga más grande Tela, ¿eh? ¿Cómo es que la ascensora ha bajado? Tira aquí ¡Ah, mira! Se ha abierto ya una compuerta Perfecto La de arriba y la de abajo ¿Ah, no? Joder, se ha abierto todo Va Perfecto Vale, vamos a ir poquito a poquito ¿Vale? Vamos a ir primero... ¿Quieres salir, amigo? Vamos a ir primero a esto de aquí A ver qué hay Eh, perdona Joder, macho En serio Es que te hacen ser pequeño constantemente Es que es perder un poco Me está tomando el pelo el juego ¡Hala, hala, 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 hala! Venga, venga, venga Con eso de que es grande, tío Se maneja un poco Ahora se está manejando de culo, ¿eh? Bueno, ¿qué? Vale Tengo que ser así De este tamaño Hostia, eh Y que no puede arrancar Las partes A ver, vamos a ver No me ven, eh Pillao Tengo el de lanza ya, además Ay, le mataron Me ha oído, ¿eh? ¡Eh! Os vais a acabar, chavales Muerte a Estados Unidos Lo digo por el bicho, ¿eh? ¡Ojo, ojo! Vale Me ha quitado un poco de vida, ¿eh? Hostia, ¿eh? Vale, ¿y ahora? Ah, vale La puta Mierda Hay que correr Hay que correr Vale 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 Como que me tengo que hacer un poco grande No, mierda, mierda Ay, mierda Que me estaba equivocando el botón Por lo menos Por lo menos Dame esto Vale ¿Y cómo mato a ese ahora? Ven aquí ¡Puto! Hostia, ¿eh? Ha andado Ha andado de erguita, ¿eh? ¡Uh! Vale Aquí me voy a hacer ganando otra vez Bueno, mira Nada falta Porque, mira La he matado por matar Porque otra cosa Vale Valiamos dos Quedan cuatro ¿Qué por aquí? Ah, vale Ah, mira Y hemos hecho la zona, ¿no? Porque, claro Son cuatro zonas Perfecto Sí Pues al de abajo Mierda Macho ¿Cómo? Que me han enganchado dos Que no ¡Dios! Pero bueno Que es que es tan grande Que no cabe Por el lado Que yo le digo Abajo ¡Puta! Ya me habéis tocado los huevos Vale Vale Tomad por culo Me he hecho medio pequeño Lo que no quería Pero bueno No, 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 no Ahí hago En serio no puedo Tengo que dar la vuelta Me van a matar Tengo poca vida ¡Oh! ¡Qué milagro! Que no sé que prefiero Si sea grande o sea el mediano Porque siendo grande, tío El bicho va por donde la gana Prácticamente Ya vamos Vamos Equilicua Vale ¿Y ahora qué? Vale Ah, vale Lo pillo Hacemos esta vuelta ¿No? ¿Es que veis? ¡Dios! ¡Mueve para un lado! Mueve Eh, para ese lado, hijo Para el lado que apunto yo Gracias Ah, que ya está No hay más Ah, esto era todo ya Pues vale Ah, pues esto era todo Eh ¿Y ahora cómo vuelvo? Ups Eh, no, no Ah, vale, vale Espera Haciéndome pequeño otra vez Metiéndome aquí Darle a esto Hostia Esta vuelta es innecesaria, eh Totalmente Esta vuelta es totalmente innecesaria, macho Perdona Va, espera Puedo Ja, que bien La invisibilidad Se la ha metido por el culo Literalmente Vale, perfecto Dios Como odio esa zona, tío Vale La de aquí La de arriba A ver qué hay por aquí Vaya, mira Te cae Se... Se notará si paso yo por aquí Ah, pues no, mira No, hombre ¿Qué haces? ¡Baja! ¡Hostia! Hostia puta, eh Y el bicho estará Y el tío estará diciendo ¿Por qué me han matado? ¿Por qué? Hay alguno más por aquí Van a salir todos estos Mira, ahí está la... Adiós Vale, a ver qué hay aquí Ah, mira Y esa habitación para... Ah, esa habitación solo es para comer ¿No? Vale Vale Ya sé lo que hay que hacer Me tengo que hacer pequeño Pero ¿dónde está el agua? Mira, el agua está ahí Vale ¿Cómo me hago pequeño ahora? Tengo que disparar Porque... Mira, dispárame Casi Vale Coño, es que si no me dejo disparar Nada, tío Vale Perfecto Pues no sé para qué ponen ese agua ahí, tío A ver, que seguramente que la ponen Porque hay otro puzle ¿Vale? Pero... Tenía que haber puesto En este lado No en el otro Pero bueno ¡Qué buena! ¡Jo! Esta va a ser buena, chaval Esta va a ser buena Coño Cabrón 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 Hijo puta Hijo puta Que jo puta Es el cabrón este, ¿no? El puto subnormal del lanzallamas Por tonto, hada Felipollas Vale, que a este no le podéis dar, ¿eh? Vale ¿Me puedo lanzar desde aquí? Pues lo voy un poco más rápido, ¿no? No ¿Por qué hay un soldado aquí? Ah, que eso no le lanza ya más Vale O gilipollas Cabrón Ahora me come los huevos Si quieres Venga Ahora cómeme los huevos Vale Vale, he quedado un labia Ay, mierda No jodas Toma por culo, hombre Vas a tocar a mí los cojones Una mierda Venga, dame Madre mía Se complica, ¿eh? La última zona Es esta aquí abajo Me cago en los tíos con el escudo, tío Me van a comer Me van a comer un poco los huevos Literalmente No, no, no ¿Qué había ahí? Ah, bueno, vale 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 No sé por qué hay dos No, no Dos no quiero Eso Es que uno no me vale Bueno, no, espera Quiero Este de aquí Y el otro lo quiero bajar Porque el otro está más El otro está más El otro está más cerca Agua, agua, agua No Pero, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? No me toquen los huevos Que no tenía un segundo, ¿eh? Que no lo tenía, ¿eh? Prácticamente O sea, a mí No me toquen los huevos El juego no me toquen los huevos Porque no lo tenía Sigue disparándome Desde lejos, ¿eh? Qué bien Qué bien No subas No subas Joder, macho No me he puesto Me cago en tu puta madre Hijo de puta Y tú también En serio Tengo que dar toda una vuelta Para hacerme grande otra vez O sea, es que manda cojones, ¿eh? Lo digo en serio Manda cojones Que me tengo que dar toda una puta vuelta Y todo porque antes No sé por qué me he muerto Porque el juego ha querido Porque iba bastante bien Bueno, eso es todo mismo Perfecto A ver No entiendo esto Ah, vale, vale, ahora sí Vale, me van a pedir Que sea más pequeño, ¿verdad? Seguramente Ay, Dios, de verdad Esto no sé lo que hace Sí, me piden ser pequeñito Ah, qué bien Ya no puedo pasar ¡Qué bien! O hacía eso O me mataban ya Que no sé para qué he hecho eso Prácticamente O sea, no sé para qué he venido aquí La verdad Te voy a hacerme pequeño, tío Por aquí A ver, niño Pequeño ¿Entiendes? Pequeño O sea, hacerte pequeño Que me estás tocando la moral últimamente, eh Bicharraco Uy, sí, por aquí arriba hay algo ¿No? Sí Pues no sé para qué voy a No sé para qué hay que hacer esto La verdad ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Entonces? Ni idea de cuál es el objetivo de esto Vale, pregunta el millón ¿Dónde hay que ir ahora? No sé Aquí creo que era, ¿no? Hay un puto coche Que está pitando ahora Para tocar los huevos ahora Un rato Vale ¿Será por abajo, no? Digo yo Sí Donde hay soldados Hay que ir Madre mía Hostia puta, eh No te voy a matar Tranquilo No te voy a matar A ti, ¿no? Porque me has caído bien Vamos a poder romper eso ¿Veis por qué digo que se necesita Un mapa Con señales Y la hostia Hay que venir por aquí ¿Veis? Aquí yo digo Aquí ya he entrado, ¿no? Pero bueno, hay que entrar aquí Pues no he estado mirando, tío He estado mirando Porque si no, no No encuentro la Hay que romperse el cristal Pero ¿cómo sabes tú Que te queda este cristal aquí? O sea Es que no A grabar Porque igual Me doy como 500 vueltas otra vez Para llegar aquí ¿Sabéis? O sea Es que no es No es intuitivo Ese final Oh Vale Uno ha muerto sin querer No era mi intención Eso sí Estos cristales Sí que puedes romperlos ahora El otro no Esto sí Por tonto Por quedarte en medio, chaval Que hostias Igual es por romper muchos cristales Vale No sé a dónde tengo que ir Hostia Esto ¡Eh! Este El principio del juego Sí Es el principio del juego Cámara de maestría anónima Eh Hostia ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay yo? Hostia Me han separado en cachitos pequeños No El principio del juego Era este ¿No? Quita Si El principio del juego No era este O era O era El otro Mira Otra Otra No puedo abrirla Vale Tengo que matarles ¿No? Para que me abren Hay que matar a estos ¿No? ¿Cómo va esto? ¿Va? Ah vale No Ya sé lo que voy a hacer Igual no tenía que haberlo hecho Sí Vale Vale Igual no tenía que haber matado a todos Porque ahora Claro Eh no Es que no me quiero regresar Claro es que no hay ninguno ahora consciente Tío O sea Con cuerpo He partido a todos Por la mitad Hay uno ahí en el agua Pero no No puedo subir ¿Y si me meto aquí? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Vale Eso 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 no me lo esperaba ¿Eh? O sea Ahora me transformo en humano Literalmente O sea Ahora literalmente Soy un humano No puedo dejar Bueno ¿Qué? ¿Qué es por aquí? Vale Quiero la libertad Libertad Reyes y estrellas Oh cuánta masacre Tío Aquí arriba Eh Vale Muy bien Ah Amigo Vale 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 Por eso necesitaba ¿No? La biomasa Para transformarme en humano ¿Verdad? Ese era el concepto Ascensor No sé hasta dónde va a llegar Bueno Menos sabemos que Unos científicos Entraron a una cueva Eh De la cueva Eh Un bicho Se le metió dentro Y estaban experimentando Y el bicho Quiere salir Hecho al final bueno Mucho Sebastián Kroski Kroski Wix Eh Mapa La próxima vez que hagas un juego como este Mapa Por favor Porque Si no es un puto asco A mi no es un juego divertido O sea ¿Cómo decirlo? La sensación del bicho está bien Eh No veo exactamente que el juego sea injusto Cuando yo he dicho Si alguna vez he dicho que es injusto Solo por el mapa Tío Porque es que de verdad Te pierdes No sabes a dónde ir O sea Si igual la sensación de estar perdido Vale Igual es esa Pero Es que te puedes pasar media vida Porque claro Tienes que meterte en sitios pequeños Entonces ¿Cómo vas a saber si No sé Que le des al estar Por ejemplo Y que te salga un mapa En una esquina Y te diga Mira En esta zona Hay un interrogante Como que el bicho ha pasado por ahí Y hay algo que el bicho no sabía hacer Y ahora igual sí que sabe hacer Pero ¡Ah! Es que hay cosas tío Que de verdad no No las encajo No las encajo Con eso no las encajo Luego por ejemplo El movimiento del bicho Ya cuando eres grande del todo El movimiento del bicho Es muy gasto tío Es muy pesado O sea Claro Es que la cola Y la cabeza Que digamos que la cabeza Son las dos extremidades Claro Si yo estoy yendo por aquí Y esta es mi cabeza Y está haciendo así Y mi culo se queda atrás Yo cuando quiero apuntar hacia atrás Apunta desde el culo Entonces me echo hacia atrás Y muchas veces Es Es muy pesado Es muy pesado O sea El juego está bien El juego me ha gustado Pero bueno Eso vamos Ya está ¿Una demo? ¿Cómo que una demo? Vale O sea Ahora te dan una demo del juego Me parece O sea Cuando te pasas el juego Te dan una demo del juego ¿Cómo va esto? ¿En serio? Ah pues sí Bueno O sea Esto sería ¿No? ¿Cómo empezaría el juego? ¿No? O sea Bueno ¿Cómo empezaría el juego? No Lo que tenían pensado del juego Porque Hostia Que soy más enano de lo normal Soy una puta cría Vale No voy a continuar Voy a dejarlo aquí Ya digo El juego no está mal Pero bueno Tampoco es que sea La gran cosa Está Es un indie Es un indie Es un indie Vamos a dejarlo que sea Es un indie Y está bien Pero bueno ¿Podría estar mejor? Sí Siempre pueden estar mejor Joder macho Vaya Pero me ha gustado Sin más Me ha gustado Pero no lo voy a recordar Y seguramente que el día de mañana Se me había olvidado el juego Así que nada Mis felices y felinas Final De Carriot Adiós Adiós